Bueno, ¿cómo está la situación en el Corralón Municipal? Hay un corte desde esta madrugada de las 4 de la mañana. ¿Qué es lo que están pidiendo la gente? Sí, los compañeros están reclamando, reiterando pedidos que han hecho desde el principio de año. Más que nada sobre el maltrato, la falta de indumentaria. ¿Maltrato? ¿Maltrato laboral? Maltrato laboral, sí. El coordinador y hasta el chofer dicen que los maltrata. Entonces, nos parece aberrante. Ellos han presentado nota, todos los compañeros, a principio de año, a mitad de año, y ahora hace dos meses que presentaron nota. Reiterando los reclamos y el pedido. La indumentaria, justamente, se les ha sumado trabajo. Hay acuerdos que estaban hechos de que se iban a trabajar, se iban a barrer a 6 calles, ahora les quieren sumar horas. Claro, les están sumando calles, ¿no? No, horas. Horas directamente, horas. ¿Por el mismo pago? Exactamente. Bueno, no es más que nada lo que ellos están diciendo todo el tiempo, es que no cuentan con el trabajo de seguridad que debe tener una persona que está en la calle barriendo. No hay chalecos refractarios, no hay botines, no hay mamelucos. Bueno, este reclamo es retirado ya el año pasado, este año, y bueno, no se ha cumplido. Saavedra, ¿hay diálogo con el Ejecutivo? No, por el momento no, hemos llamado temprano para ver si nos daba una audiencia, para que nos atendiese con dos personas, por lo menos, pero no ha respondido. El tema del reclamo también de la gente es el cuestionamiento de los certificados médicos. Yo creo que... No les acepta, o sea, les aceptan los certificados médicos, pero no se los toman en cuenta después de la tercera falta, digamos. Si falta cuarto día, el cuarto día se descuenta. Sí, vos tenés dos faltas o tres faltas, y tenés presentado un certificado médico por tres días y no te lo reciben. Esto no existe en ningún marco laboral, esto está totalmente fuera de la liquidación laboral. Yo creo que me está fuera de cualquier entrenamiento laboral, el tema certificado, para mí, están actuando como si la gente de los clubes, o porque son gente que está en el trabajo precario, no tiene derecho a enfermarse. Entonces, eso es lo que están reclamando con más furor los compañeros. Bien. Bueno, ¿el gremio está trabajando también el tema? Sí, acompañando también el reclamo de los compañeros del club, porque si bien son los compañeros que están sumándole horas, ¿no?, al trabajo, que realmente el tema temporal afectó mucho la ciudad. La ciudad, y bueno, en la forma que se le da la orden al compañero, a veces nosotros como junta no aceptamos que compañeros también nuestros tengan esa manera de tratar a los compañeros. Hay prepotencia. Exactamente, hay prepotencia en algunos compañeros, directores, y bueno, de la manera que se lo manda a trabajar los compañeros no nos parece la forma adecuada. Entonces, obvio que nos sumamos al reclamo, pero más que nada también para mejorar todas estas cosas, ¿no? No queremos empeorar la situación. Bueno, vamos a escuchar un poquito el relato de una de las trabajadoras. Sí, sí. Sí, una cosa más. Sí, también, sí, más que nada eso de lo que decía el compañero Juan y José, el tema de cuestionar o el diagnóstico de cada compañero, ese ya ronda lo macabro, porque vos no podés cuestionar, yo no soy médico. Claro. A alguien le están diciendo que tiene una hernia de disco. Ah, no es cuestionable estar el certificado. Exactamente. A lo mucho hace una auditoría laboral. Hay un compañero que tiene dos semanas de accidente laboral, fue llevado a la guardia, dice que no le hicieron placas, y le pisó la máquina que hace la limpieza urbana, le pisó el pie, exactamente, se cayó y rompió un brazo. Pero esto, nosotros hemos ido con Juan, José, a ver la doctora para el tema de qué dice cada diagnóstico, si yo no lo entiendo, y a ver qué tarea puede desarrollar el compañero. Claro, el jefe de sector no puede determinar eso. Exactamente. Ningún compañero municipal puede estar cuestionando el diagnóstico que le da un profesional al compañero. O sea, me parece eso ya... No es racional, digamos, es capa de la relación. Bueno, vamos a conversar. Entonces, ¿cuál es la situación que ustedes están viviendo? Sí, nosotros la situación que ya venimos recibiendo hace mucho tiempo es la persecución laboral a varios compañeros de diferentes sectores. También el reclamo que se está haciendo es por el tema de la indumentaria, todo lo que es el tema de botines y demás elementos de seguridad. Y también el tema... ¿Trabajan sin ropa de trabajo? Sí. En estos momentos, este año por lo menos, no se dio la indumentaria. A varios sectores, sí, y a otros no. También se está peleando por el tema del aumento. ¿Cómo es sabido? Hay un acuerdo de 50 mil pesos y un bono de 150 mil. Bueno, el aumento de 50 mil ya se dio el mes pasado. Claro, no obtuviste. Claro. Y de lo otro todavía no nos han informado nada. En diciembre se paga el otro. Bueno, eso nosotros no lo sabíamos porque no nos han informado nada. Está bien. Y bueno, después todo lo que es el maltrato, otras compañeras en un portón nos amenazaron de que las iban a despedir del plus por hacer un reclamo que es totalmente pacífico. Nosotros estamos pidiendo algo que es normal. O sea, estamos... Después, las horas también. Que nos quieren hacer trabajar cuatro horas. Cuando se dijo, con el intendente Ramón Río Seco, le estuvo de acuerdo, que se trabajaran... Cada persona tenía que limpiar seis cuadras. El tiempo que tardara era... Era problema de nosotros. Si nosotros tardábamos media hora, una hora, cinco, seis, eso era cuestión nuestra. Y ahora nos quieren hacer trabajar cuatro horas por un sueldo que no va al caso. Tampoco se nos permite tener obra social. Estamos en negro, no tenemos aporte. Así que está bastante jodido. Complicado. Muchísimas gracias. No.